¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Tatiana. Mi nombre es Valeria Hernández y el mío es Fabiola Valle. Me pueden encontrar como Fabi Valle 20 en Instagram. Así que nos encontramos aquí. Vamos rumbo hacia donde la abuelita de la Mercy y a algunas personas que han visto nuestros videos. Ya saben, ya se pueden más o menos este camino. Y pues ahorita vamos iniciando. Aquí son alrededor como las 10 de la mañana son activas. Sí. 10, 10, 17. Vale, son como las 10. 11 y llegamos. Ajá, y no es que no sea tan lejos. La verdad es que todo depende también de cómo caminemos. No, pero eso uno suda y yo por eso me bañé, ¿verdad? Bueno, es que yo no me bañé, ¿saben por qué? O sea, yo siento que para venir al campo, o sea, como que uno se viene a ensuciar y uno no te tienes que bañar porque también, o sea, uno hay que cuidar el agua porque uno, o sea, la belleza se desgasta. O sea, o sea, igual yo tampoco me bañé. No, miren, bañarme tipo 7 de la mañana. No, porque yo me tardo mucho en arreglarme. Entonces dije, así me voy a ir sin bañarme. Eso sí, que yo me doy una bañada, pero porque después me baño otra vez. Es que mentira, es que mentira, yo soy testigo. Normalmente la Fabi se tarda bastante para bañarse. ¿No? Bien. Bien, se tarda. Como un minuto y medio. A veces me tarda hasta 10 minutos y a veces me tarda un minuto. 10 minutos. La Fabi cuando se baña de emergencia son 5 minutos. No, yo cuando digo a tardarme, no, pero es porque estoy escuchando musiquita, que estoy cantando en el baño. O sea, hay cosas así. Cuando me baño normal, me baño. Yo me tardo hasta media hora a veces, pero no porque esté haciendo gran cosa, sino porque estoy cantando, bailando, perreando. Yo en realidad, o sea, yo me tardo bastante porque, bueno, yo como me tardo bastante cuando me lavo el cabello, que me echa condicionador y todo eso. La Tatia bastante, le dice dos minutos. No, o sea, cuando solo te vas a lavar el cuerpo. A dos minutos le dice bastante. No, por ejemplo, o sea, no, yo siento que cuando me lavo el cabello, porque yo soy una de las personas que casi no se lave el cabello, o sea, todos los días, yo me lo hago si puedo una vez por semana o dos, no mucho. Pero eso también, o sea, porque te ayuda bastante a que el brillo de tu cabello mantenga el... Sí, pero yo no sé por qué mi pelo, yo no puedo, no me aguanto la picación de la cabeza. Es que no, hombre. Es que también porque tu cabello igual y la cosa. Y cuando te lo planchas, ¿cuánto te tardas sin lavarse? Un día. Sí, siempre me lo mojo por accidente o algo así. Por eso se arruina, babón. Ajá, piense que tenemos días de no ir a unas piscinas, mejor mañana vamos a unas piscinas. Pues sí, aquí hay una. Aquí hay una. Ahí yo me quiero hacer un cambio de look, pero me estoy incendiando. Este cambio de look me va a costar un pelo de la cara. ¿Y qué quieres hacerte? Un cambio de look. ¿Pero qué? Un pelo de la cara, no. Un pelo de la cara. Le vamos a hacer un cambio de look aquí a la Fabi y a la Tatiana. A la Tatiana le vamos a hacer onditas, la vamos a maquillar. No, es que en realidad... Es que mira... Comente, comente de ahí. No te puedo decir que cambia el look porque es como un look extremo que yo siento que me va a gustar. Rapado. Ah, sí? Sí, rapado. Nada, mentira. Yo eso le venía costada de la casa, hija, tened más. Un rapado no ha costado mucho. Eso les estaba contando lo que yo quiero hacerme. Yo a ella de que me lo quería rapar, pero es que mucho me ha costado que me crezca. Casi un año. No sé de verdad, pero los hombres opinen yo porque los he escuchado de algunos hombres, pero a la mayoría de algunos hombres les gustan las mujeres con cabello cortito porque también depende del tipo de cara. Pero a la mayoría de los hombres les gustan que las mujeres tengan mi cabello largo. ¿Y a vos qué te han dicho los hombres? Es que no sé, fíjate que a mí no los hombres. ¿Por qué nunca te han dicho nada? No los hombres. No los hombres, pero sí me lo dice alguna gente. De repente las mujeres me dicen que qué bonito cabello. O sea, no precisamente solo por los hombres. Sí, a mí me gusta tu pelo. Ajá, ahí no tenías bien la vida. Yo me lo quisiera dejar que se... Ay, pero es que yo soy de esa de que me lo quiero cortar. Subámonos aquí para mientras pasas al talle peta. Pero que huele a la pulpa. Es agua de pulpa. Por eso es que huele feo. Miren, cuando sea la temporada del café vamos a ir a cortar. Vamos a ir. Tiempo, cinco y media, quiero que me esté levantando. No, ¿por qué vamos a ir a hacer como una prueba? Ajá, un video. A vos te vamos a poner a jalar el café. Pues sí, y también fíjate que... Que robo, que robo, lo voy a jalar. No, pero miren, también hay unas mujeres, por ejemplo, yo he visto, va, de que andan sus uñas bien cuidaditas y todo eso. Pero, no sé, va, yo en realidad siento que... Fíjense que ya tengo, tenía... Bueno, tengo, porque ahorita porque ando en los brackets no me puedo morder las uñas, pero hasta el momento me están creciendo bonitas gracias a que ando. Yo, yo y me las puedo comer. Mira, y ahora está. Mira, no, pero yo digo, o sea que... No digas eso porque mi mente se lo va a grabar y va a empezar a morder. Mira, no, sí se puede hacer lo que más traje. No, vaya, yo fíjate que yo pienso de que a veces, no sé, como que algunas mujeres andan bien cuidaditas las uñas, pero ¿y los dientes? O sea, los dientes es todo arruinado. ¿De qué sirve? Que andes bien presentable por fuera y por dentro está bien hecho de leña, o sea... Pero eso también depende de la persona, porque, o sea, por ejemplo, yo no es como que vea tan ese... O sea, claro, va, los dientes es algo importante. Para mí es algo importante la sonrisa. Pero, ajá, por eso, pero eso es algo que vos lo veas. Por ejemplo, hay personas que no se fijan tanto en eso. Valeria, es bien esencial, o sea, todo. Sí, es necesario. Porque la boca, la boca, o sea, si uno no se cuida los dientes... Pero hay, o sea, hay personas que, o sea, sí ven, va, por ejemplo, pueden tener bien la boca, pero pueden tener los dientes pandos como la uña. No, pero vaya, por ejemplo, yo esas cosas que, o sea, que... O sea, en lo personal, o sea, yo antes, en un tiempo, sí, utilicé demasiado uñas acrílicas, pero después me vi la necesidad como de estar invirtiendo en esto, o sea, es mejor invertir en tu dentadura. Y aparte que es también como... Yo lo veo como una carta de presentación, pues, o sea, si vos andas bien cuidadito y todo, pues, de los dientes. Bueno. Eso sí. Lo que yo sí tengo... Yo tengo una amiga que va a empezar a poner así, que está prendiendo uñas acrílicas y me dijo, préstame tus manitas mejor, váyale. Y lo que sí tengo yo bastante, que fíjate que yo, lo que sí tengo, que yo me cuido los pies, por ejemplo, cada mes, últimamente no he ido, ¿verdad? Porque no he agendado cita. Pero yo lo que sí tengo, que mis pies, o sea, yo todos los di, cada vez que pueda, yo voy donde la pedicurita. ¿Cómo es? Pedicurita, pedicurita. Yo el pedicurita yo sola me lo hago, porque una vez que me lo hice, cuando llegué a revisarme, lo mismo me lo habían dejado, ¿verdad vos? Todo, todo, lo viejo tenía en los pies. Lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa, vos sos una persona muy exigente. Por ejemplo, no me acuerdo... Que eso lleva a su proceso, vas a creer que te lo van a quitar tan solo. Ajá, no. Por ejemplo, si tenés el montón. Por eso te ablandan los pies, no. Yo no tengo tan... No, no. No, no estoy tan callosa. Mira, la neta, no me metían los pies. Pues hice. No. Nítido. ¿Querés que te lo muestre? Todos los callos reventados. ¿Querés que te lo muestre? Mi mami se puede poner sandales, pero no se pone. Ella puede poner sandales. A mí casi no me gusta poner sandales. No tengo. Porque como me sube el pie. A mí tampoco me gustan los sandales. Y se te va el pie para adelante. A mí fíjate que no me gustan las sandales por... O sea, la comodidad. Pero por ejemplo, a veces en ocasiones no es si lo amerita. Por ejemplo, o sea, yo soy feliz usando un vestido con tenis. Para mí está en su máximo. Me sienta revisada. Es normal. Yo también me pongo vestido con tenis. Pero es que lo que pasa es que hay... Yo casi no ocupo vestido. Es que hay... Por ejemplo, hay tipos de tenis que sí no dan con los vestidos. Y entonces eso también uno lo tiene que jugar muy bien. O hay zapatos también como de vestir que solo son de meter y se ven bien con los vestidos. Ajá. Y esos zapatos tampoco me gustan. Y... Pero son bonitos así para andarlos casualmente. Es que son casuales. O sea, son como para una educación relajada. Pero en ese caso no tengo zapatos. Tengo sandales. Pero en zapatos así no tengo. Y vos puedes utilizar tacones. Más o menos. Ay, no. Yo no. ¿Vos sí? ¿La Valeria sí? Yo definitivamente no. Le voy a enseñar mi conexión de tacones. Pero a mí me cansan rápido y así sí me cansan rápido. No. Callate. Recuerdo que una vez. Mira. Íbamos para unos 15 años ahí en el... En el Buenos Aires. O sea, ¿verdad? Pero como en la parte del Buenos Aires hay como una callecita que puede pasar. Muy empinada. No, pero el montón de piedras. Mira. Y yo en... ¿Cómo se llama? El zapato de tacón. Y vos cre... Y adelante. No, pero... Y este... ¿Y cómo se llama? El zapato de tacón. Y caen... Yo ese día... Ahí me doblé el pie. Y yo me quité los tacones y así me cansan. Ustedes no se acuerdan que yo antes me ponía tacones. No. Él no fue. Pero me costaba llegar donde ustedes. Porque como solo para ahí agarraba. Yo no me acuerdo. Yo nada más pasa. Yo sí. Tuve unos blancos. Unos blancos. Pero lo que sí te recuerdo que has usado mucho sandalias. Sandalias y tacones usaban. De esas sandalias que estaban de colores, babo. Esas sandalias. Ey, ustedes no tuvieron de esas, de como de hulitos. ¿Cómo se llaman? Ah, bien. Unos caipitos. Pero... Pero si te pegaban como uno de esos, quedabas quieto. No, y esos hacían llagos. A mí me hacían llagos. No, pero los primeros días. Ajá. Pero miren, ¿saben cuál era lo bueno de eso? Que andabas a la moto. Que cuando se te mojaban, echaban un olorcito voladito de gato. Claro, a mí no. Así. Igual, si te mojaban, te los podías poner el siguiente día. No, como a las dos horas, solo los secabas con una toalla. Ajá. Ajá. Así que, no sé, mirá también, no sé si recordás, pero antes había unas chanclas que como gruesas de hule y que con esas te pegaban. Y que cuando uno se resbalaba, te llegaba hasta las rodillas. Depende, si no se reventaban porque las que eran de meter el dedito así, de meter voladito en el dedo, y habían de las otras de meter todo el pie. Ajá, así. Yo solo recuerdo que tenía una chancla y con esa chancla le pegué a alguien. A vos te pegaron muchas veces, ¿a qué? No. A mí en algunas ocasiones, a vos ni te preguntaron. A vos ni te preguntaron. A ocasiones que lo meritaban. A mí, a mí, la verdad, casi no me pegaron. Yo soy la que quizás en mi vida una vez me han pegado a mí. Esta ya, esta se fue del dolor revés y derecho. Ajá. 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 Pero es que, es que yo también era muy tremenda. Por los clavos de Jesucristo. Ajá. Ajá. Yo, yo era muy tremenda. Y recuerdo, no, a mí sí me pegaban casi a diario. Ajá. 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 Yo me acuerdo, Valeria, no, pero es que esa era de las marineras de Corregirante. Va Valeria que una vez las hincaron en un maíz. Ajá. No, hombre. No, a mí, a mí, mi mami, así, ah, porque la psicóloga le había dicho eso, de que hiciera un circulito y que de ahí no me dejara, no me dejara, ¿cómo se llama?, salir hasta que no cumpliera lo que ella me había dicho. Y yo tenía que estar en el círculo y a veces la abuela me decía, salita de ahí. Si me salgo, me pega. Si me salgo. No, a veces me estaba orinando y este, y yo ahí, ay, pero quiero orinar. Y una vez recuerdo que la abuela, anda a orinar que no sé qué. Y viene mi mami y dice, es que usted no me está diciendo nada, Lesslie. Bueno, bueno, niña, no me está diciendo nada, Lesslie. No, es que sus abuelos también siempre tienden a defenderlo bastante a uno. Sí. O sea, yo me acuerdo que mi abuelo era bien. O sea, como él tenía algo y ahí iba a darnos a todos. Me acuerdo que mi abuelo era fan de comprar canuitas. Ajá. Entonces él cuando... De los dulces de fiesta. Ajá, cuando los abría, ay, no. O sea, él les da... Siento que uno de nieto, como de hijo, uno siempre dice que tiene preferida. En este caso yo creo que fuiste vos y la Ale. Ajá. No esté dolida, pues. No, pero porque mi mami, o sea, mi mami trabajaba. Ajá. Ajá. Mi abuelo sabía que mi mamá trabajaba. Incluso mi mamá hasta le llevaba, este, cereales a usted con yogur. Y yo sí me ponía celosa. O sea, no sé, me daban celosa. Es que uno, uno de niños siempre, siempre me dan celos. Bueno, yo no era así, yo sí. Bien, yo sentí, porque a veces le llevaban cereal. Y yo lloraba porque mi mamá no le diera. Ajá. Pero como mi mamá siempre ha sido así, incluso ya de grandes. Mi mamá cuando viene de... Ya de donde está, o sea, ella viene y hace comida. Y ella hace para todos. Ella siempre ha sido así. Entonces, no puedes quitarle lo que le nace a otra persona del corazón, pues. Así es. Así que hemos llegado hasta aquí con este video. Nos vamos a ver más adelante. Espero les haya gustado nuestra plática. Cuéntenos sus historias en los comentarios. Los estamos leyendo. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.